La consultora GPS Prapperti realizó un análisis de riesgo sobre las construcciones en el campo Dunar de Viña del Mar, tras la aparición de un nuevo socavón que afectó a los residentes del edificio Uromarina 2 en Renaca. Este incidente se suma a los problemas que impactaron el año pasado a los edificios Kandinsky, Miramar-Renaca-A, Bay y Centering y Norte. La consultora reveló que cerca de 600 departamentos, repartidos en una veintena de edificios, podrían verse comprometidos por futuros socavones en la zona Dunar de Concon-Renaca. Estas edificaciones están ubicadas en un terreno inestable y en pendiente, lo que aumenta el riesgo de derrumbe. Lamentablemente, no se ha evaluado la magnitud de una posible caída de estas construcciones. Los fenómenos meteorológicos han evidenciado la vulnerabilidad de la zona y, sin duda, se necesitan medidas preventivas por parte de las autoridades, señalaron desde GPS Prapperti. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.